Limbril hace productos de limpieza, envasados y a granel. Estamos desde el año 1995 en el mercado y desde el año 2006 nos integramos mi hermano y yo al emprendimiento que lo había iniciado mi papá. Y estamos trabajando productos de limpieza en general, granel y envasados para la provincia de Formosa, Chaco, Norte, Santa Fe y Corrientes. ¿Qué volumen de producción tiene? Estamos produciendo alrededor de, dejame pensar, pero cerca de 8.000 cajas de productos de limpieza mensuales y alrededor de 70.000, 50.000 litros de productos a granel. ¿Esto lo comercializan dónde? Lo comercializamos en toda la provincia de Formosa, en toda la provincia del Chaco, Norte de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Corrientes, algo de emisiones también y hasta Santiago del Estéreo estamos llegando. ¿A qué cantidad de personas trabajan acá? ¿A cuántas familias le da trabajo a esta PIPE? Actualmente somos 8 trabajadores acá, más nuestras familias, que somos 3 más, así que somos 11 personas que estamos involucrados en este emprendimiento. Bueno, viene la gente del INTI hoy y la gente del gobierno provincial. ¿Qué le estuviste contando y qué te parece que hayan venido? No, me parece bárbaro. La verdad que la presencia del INTI y del presidente del INTI en nuestra planta es algo que a nosotros nos enorgullece, nos da mucha alegría poder recibirlos. También nos visitaron la gente de Subsecretaría de Desarrollo Económico, Industria de la provincia, funcionarios del orden provincial también, que nos visiten, nos incentiva, nos ayuda, nos sentimos acompañados, le contamos nuestras problemáticas, ellos nos cuentan las acciones que están haciendo y la verdad que ya estamos trabajando y desarrollando acciones directamente con ellos, tanto en el tema crediticio, financiero, como en el tema de capacitación y en el tema de, justamente estamos con el programa Productividad 4.0. ¿Hoy hay, sentís que hay un apoyo hoy a las pequeñas empresas? Hay un apoyo sustancial por parte del gobierno nacional, hay una visión federal que se siente, se palpa, porque tenerlo acá hoy el presidente del INTI claramente demuestra eso, esa vocación federal que tiene, así que nosotros sumamente agradecidos. Gracias. Gracias. Gracias.